Nos encontramos en el recinto farial de Alcañiz, donde en esta mañana domingo se está celebrando el primer encuentro de Dashboard Ciudad de Alcañiz. En este caso nos acompaña el concejal de deportes del Ayuntamiento de Alcañiz, Kiko Laoz. Kiko, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, vaya ambientazo, ¿eh? Bueno, yo cuando he venido me he quedado sorprendido, porque no he visto para aparcar con los coches y después de meterse en las instalaciones, chicos, chicas de todas las edades, increíble, increíble. Es muy sorprendente porque este juego, yo lo jugaba cuando era pequeño, cuando teníamos 15 años y han pasado 30 años, bueno, y ahora es una cosa que está a lo largo del día, es increíble. Y después ya podéis comprobar el buen ambiente que hay entre ellos, o sea que hay mucha deportividad y eso es bonito. Y los farales, la gente joven, lo que tiene que iniciarse en el deporte con estas buenas caras. Nada, ni malos he entendido ni nada. Cuando haya un golpe en la cara con la pelota, enseguida van a pedirle perdón, se disculpan todos muy bien. Y cuando acaban los partidos, todos abrazados y a volver a jugar otra vez. Bien, pues ahora nos acompaña el presidente del club de Asbol Alcaniz, Raúl Gálvez. Raúl, muy buenos días. Hola, buenos días, Javier. Bueno, vaya ambientazo espectacular que habéis montado aquí. Pues sí, la verdad que hay un ambiente de lujo, o sea, competitividad, pero a la vez convivencia y buen rollo, la verdad que muy bien, sí. Bueno, estáis jugadores de diferentes edades, de seis localidades diferentes. ¿Cuánta gente se ha acudido al Cañir? Pues han venido jugadores unos 280, casi 300. Y luego para la paella de después estaremos casi 360 o por ahí comensales, sí. Y eso, seis localidades, de Maella, de Caspe, de Andorra, Alcoriza y Alcañir y Valderrobre. Eso es, sí. Han incluido unas cuantas normas nuevas y consiste en eliminar al otro equipo con tres pelotas y eso, que no te den. Dar y que no te den. Es muy táctico, es un subidón de adrenalina porque, claro, es un enfrentamiento amistoso porque no hay contacto. Eso es lo bueno que tiene este juego, que por mucho que te enfades, como no tienes al otro al lado, pues no llegas al roce. Y la verdad que es muy bueno, ya veis, o sea, está muy bien. ¡Suscríbete al canal!